¿Dónde está la policía? A ver... ¡No le tengo miedo a los perros! ¡Yo tampoco! ¡No te tengo miedo, perrito! ¡No te tengo miedo! ¡No tengo miedo a la ganada! ¡No! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Miedo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Copti! ¡Hola, chiquita Elena! ¡Hola a todos! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau! ¡Hola! Me han estado pidiendo, chicos, la de Lady Cat. ¡Y aquí estamos, Copti! ¡Ay, sí! Bad Cats, Bad Cats. Ah, digo, Bad Cat. Este juego, chicos, aquí nos quedamos, ¿se acuerdan, chicos? Sí, sí, sí. Se trata de que... ¡Ay, mira un ratoncito! Se trata de que tenemos que destruir y destruir, porque somos unos Bad Cats, Copti. Sí, creo que sí. Así que... Así que vamos a comer una frutita. Por aquí, por acá. ¡Ah, mira los globos! ¡Uy, las fresas! Estas fresas están muy mutantes, Copti. Sí, también... ¡Están bien gigantes, chiquita! ¡Ah, mira! Aquí tiene este noob, puros cuetes, acá, puros... ¡Hacer mermelada, dice! ¡Oh, qué es eso! Recuerda gafas protectoras. ¡Eh! 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 ¡Ah, chiquita! Pégale al noob. Pégale al noob. ¿Al noob? Ahí está. Sí, al noob. Pégale aquí a cualquiera que veas. Mira qué es lo que hace. ¿Nada? Sí, no, pégale, pégale hasta que lo mates. No, pero no me marca subir. ¡Ah, es que tiene que ser nivel 14! ¡Yo no soy nivel 14, Guti! ¡Ah! ¿A poco tú ya los puedes destruir? Sí, yo ya soy casi nivel 15. ¡Eh! ¡Gutima está más adelantado que yo! Bueno, cuando llegues a nivel 14, pégales para que veas lo que hace. ¿A poco, Guti? Sí. ¡Las bananas! No me gustan las bananas, no soy... No le gustan. Yo soy carnívora, no soy vegana. ¡Eh! Destruí los gramos también. ¡Ah! Los gramos. Me apoyé a los plátanos. ¿Y le dejaste el audio del juego? Sí, Guti. Ah, para que escuches. Para que escuches cuando mates al noob. Ah, en nivel 14 me dice. ¡Ah! Se me abrió un portal. ¿A poco, Guti? Porque llegué a nivel 15. ¡Ah! Y en ese portal, yo creo que sea el siguiente mapa, ¿o qué? Sí, es el siguiente mundo, pero el siguiente mundo está en el granero. Está arriba. Ah. Acaba de abrir una puertecita. ¡Hola, Chiquitilina! ¡Hola! Estoy destruyendo las sandías. ¡Go, go, go! Sí, qué rico. ¡Mam, mam, mam, mam! Un juguito de sandía. Ah, en nivel 14 me pide. ¿Y este? A ver, dale. Dale a los noobes. Dale a allá. No, todavía no, Guti. Ah, yo pensé que era en nivel 14. No, aquí me falta poquito. Ah. ¡Oh! Destrucción. Sí. Los globos. Globos, 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 globos. Ah, este árbol, a ver. ¿Lo puedo destruir? Ay, no sé. ¡Así es! ¡Yo, yo! ¡Fresas! ¡Oh! ¿Y este? ¿Lo puedo destruir? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Nivel 14! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Tubi, tubi! Ahora sí. Mira, pégale al noob. ¡Ah! ¡U! ¿Es eso? ¿O es otro? No, allá de los cuetes. A ver, vamos a ver. De los cuetes, para que veas cómo le hacen. Vamos a ver. Hola, noob. A ver. Pobrecitos. ¡Oh, Dios mío! ¡Le hace bien chistoso, Chiquitilina! ¡Eh! Eh! Eh! ¡Wey, wey, wey, wepa! Eh! Pad, cat, pad, cat. Chiquit, chiquit. What you wanna do? Pad, cat, pad, cat. ¡Oh! Ya me eché todos los baños. ¡Gatos malos! ¡Gatos malos! ¡Ay, no me digas que lo que había detrás de los baños era lo que creo que es! ¿Desechos? ¿A poco? ¿Pero se te abrió el portal cuando eras nivel 15 o cuándo? Sí, cuando llegué a nivel 15. A ver. Acá en el granero. ¿Dónde está, Gogo? Acá, por el granero, aquí en la... ¿Dónde está, bebecita? ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡Ah, aquí estás! ¡Hola! ¡Chiquitilina! ¡Uy, unas bananas! ¡Banana! ¡Ay, la banana! ¡Un plátano! No puedo destruir la banana. ¡Ah, ya! ¡La banana, la banana! ¡Ok! ¡No le alcanzo, chicos! ¡Ahí está! ¡Que no puedo matar! ¡Madigo matar! ¡Las bananas! ¡No les atino! ¡Papá! 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 ¡Ay, esa banana! ¡Ah, me falta esta mesa! ¡Ay! ¿Y esto? Somos unos gatos muy malos, claro que sí. ¡Sí, chiquitilina! ¡Oye, yo no! De repente no puedo matar a los... A los ratones. ¿A poco también se matan los ratones, Guti? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, aquí está uno de este árbol! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, falta los baños, Guti! ¿A poco? ¡Ah, sí! ¡No los había visto! ¡Oye, chiquita! Si cuando no puedas destruir algo, hazle con el mouse porque está bien complicado. ¡Claro! ¿Como que no le atinas, o qué, Guti? Sí, como que no... Como que el gatito no le pega bien. ¡Ay! ¿Qué es esto, Guti? ¡Sí, es lo que creo que es! ¡Ah! ¡Guácala! ¡Son popis! ¡Popis! No, popis de Poppy Playtime, sino popis de Poppy... ¡Popis! ¡Sí, chiquita! ¡Guácala! ¡Ay, qué más me falta! Esta sandía gigante. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué, qué, qué! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, estas fresas! No me las dejaba destruir. ¡Oh! ¡Qué rico! Entonces, ¿esto ya te puedes ir al otro mapa, o qué? Sí, ya tengo el pase ahí. ¡Ah, bueno, chicos! Pues nada más déjame... Llego al nivel 15, chicos. Creo que sí, creo que sí. ¡Ah, mira! Este jugador ya pasó el nivel. Está bailando. ¿A poco? Está bailando. Sí. Hizo el baile del triunfo. ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Ah, sí, es que a veces como que a uno le atinas muy bien a los... Sí, no, tienes que hacerle con el mouse a fuerza para que le atines. ¡Po, po, pa! ¡Ah, po, 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 ¿Y cuánto te falta para el quince? Ya me falta bien poquito, Guti. Pero es que me faltan así como que cositas leves. A ver, no falta otra banana por ahí. Acá adentro del granero hay cajas que destruyes también. Sí, ya las destruí, Guti. ¿Y también el ratón de arriba? No, ¿cuál? El ratón que estaba en la segunda planta escondido ahí en las cajas. No, 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 a ver. ¡Allá voy! Ah, estas cajas me faltan. Palo, palo. Mira, aquí, aquí está la puerta. Mira, aquí, aquí. ¡Ah! ¡Ah! Es como un laberinto lo que sigue o qué. ¡Oh! Mejor no te digo, no te hago cuenta. ¿A poco también el ratón lo puedes...? ¡Ah, sí! ¿Y? ¡Ay, pobrecito, no, Pate! ¡Ay, chiquita! ¡Ah, acá hay otro ratón! Y acá hay otro. ¿Cómo lo mató? Así con el mouse. ¡Ay! ¿Te dan muchos puntos? ¡Me faltó un puntito, Guti! ¡Me faltó un puntito! ¡Ay, chiquita! ¡Incuéntrate un plátano! ¡Una, una fresa! Un plátano. Yo había visto otro ratón en una... En una... En un árbol. Sí. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, lo siento, amiguito, pero... ¡No tengo que hacer! ¡Ah, eh! ¡Chichea! ¡Chichea! ¡Chichea, el baile! ¡Chichea, el baile de la victoria, porpechita! ¡Wow! ¿Estás viendo? ¿Qué, Stranger Things o qué? ¡La música! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Chiquitilina! ¡Al siguiente mapa! ¡Vamos a seguir destruyendo cosas! ¡Sí! ¡Po, po, 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 po! ¡A ver! ¡Ay, no, aquí no es! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Woohoo! ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto, Guti? ¡Ah, chis! Cambió la música. ¿Qué es esto, Guti? Los árboles son fáciles para un gatito fuerte. ¡Ah, mira la casota! ¿Cómo? ¿Qué es esto, Guti? ¡Yeah! ¡Tupi, tupi, tupi, tupi! ¡Yeah! ¡Yo, yo! ¡Oh! ¡Ah, es una escuela! ¡Ah! ¡Odio la escuela! ¡Ay, nivel 16! ¡Sí! ¡Vamos a destruir la escuela! ¡Ah, vamos a destruir este camión para que nadie vaya a la escuela! ¡Ah, pero necesitamos nivel 16! ¡No se puede! ¡Claro que no! ¡Las viklas! ¡Las viklas, Guti! ¡Las viklas! ¡Las viklas! ¡Las viklas! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Soy una locura musical! ¡Estas están como bugueadas o qué? Es que le tienes que pegar con el mouse. ¡No, no, no! ¿Por qué están plateadas? Están pintadas. ¡Ah, es que son futurísticas, sí, que son futurísticas! Así son las del futuro. ¡La escuela, destruirla! ¡Claro que sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué nivel pedirá Guti para el siguiente mapa? ¿16? No, para el siguiente mapa. ¿16? ¿A poco? ¡Sí! Ahí decía en la puerta 16, creo. Los lockers. ¡Eh! ¡Salió un noob! ¡Sí! ¡Salió! ¡Salió un noob del locker! ¡Salió un noob del locker! ¡Sí! Hola, vengo a destruir todo Pero me salió cuando pasé por atrás de la escuela Ay, maté al noob Tengo tanta furia que hasta el noob Me lo charoneo Chichea, chichea Detente, detente Me está diciendo la Lady Cat ¿Por qué los perros son mejores? Ay, no alcancé a leerle, Guti Ah, pues es que como No sé, ¿por qué son mejores? No, los gatos son mejores No, no es cierto Sí, son mejores Chichea, chichea, chichea Chichea, chichea Ustedes chicos Digan, ¿qué equipo son? Team gato o team Perrito A mí me gustan más Los gatitos Ah, pero hay muchos que les gustan los perritos, Guti ¿Y salieron huevos? ¿Salió huevos? ¿Qué es esto? Es el lonche Ah, salió huevo estrellado Ay, no puedo Quiero un huevo estrellado Un huevo estrellado Un huevo estrellado Ay, no puedo Fue reportado como desaparecido Me alegra que hayas encontrado Anu No puedo ¿Aló? El huevo no se deja No se deja el huevo Deja a Duki solo No, no lo voy a dejar solo Pato de la escuela No Me hundí en la desesperación Al no Pobrecito Ajá, ajá Al maestro Al maestro Sí El proyector Sí Sí Esta es nuestra oportunidad, chiquita La banana ¿Qué? De deshacernos de la escuela Sí, creo que sí No se crean, chicos Es muy importante la escuela Guiño, guiño ¿Es esto? Ah, electricidad ¿Y esto también lo puedo destruir? Yeah, ya subí de nivel, chiquita ¿A poco, gogo? Sí Nivel 16 Al estudiante también Ah, se me abrió Se me abrió el portal ¿A poco, gogo? Stranger Things ¿Stranger Things? Me voy a esperar Hasta que destruyamos toda la escuela ¿Viste de dónde salió? Voy arriba ¿Quién está aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Quién eres? Oye, ¿ya fuiste al baño? No, Guti ¿Del primer piso? No, Guti ¿Por qué? ¿Qué hay? Pues es que destruyó algo Y se está saliendo el agua ¡Ay, un nube haciendo del baño! ¡Está pujando! ¡Pobrecito! Ah, sí Ya fui al baño Ya me acordé Si fui al baño Ay, le quité su sufrimiento Sí, creo que le quité el extrañimiento Sí Sería un extrañimiento Creo ¡Al de la banda! ¡Al de la banda! ¡El enfermero! ¡Al de la banda! ¡Al de la banda! Oye, Guti Pero creo que Ya nos estamos haciendo muy malosos Porque Antes eran cosas materiales Y ahora ya estamos con humanos Sí Porque vamos a dominar el mundo ¡Sí! ¡Los gatos dominar! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡El nube! ¡Ah! ¡Poder! Le rompí su Su electrocardiograma Su electro... ¡Ey! ¡Ey! ¿Este por qué me cayó de las escaleras? ¡A mí también, Guti! Se me salió Salió ese de las escaleras ¡Muy bien, chicos! Creo que vi aquí que Guti pasó por aquí ¿Es tú? Sí, mira Este burrito que lo tienen acá Este chavito que lo castigaron ¡Uuuh! ¡No es cierto! ¿Por qué lo habrán castigado? Vamos a ver por aquí ¡Oh! ¡Uf! Estudiante aburrido Terminado ¡Ja! ¡Estaba aburrido! Terminado por Guti ¡Eh! ¿Y ese qué? ¿Ese es el maestro? ¡Ay! No sé Guti, ¿qué es esto? ¡Ay! Nivel 16 me pide ¡Ah! Yo sí lo puedo estudiar ¡Chichia! Estudiante aburrido ¡Ah! Lo que dije Lo que dijo Guti Estudiante aburrido ¡Chia! ¡Chichia! 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 ¿Ya subiste? Sí, Guti Soy nivel 16 ¡Chichia! ¿Qué es eso, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? La clase de música ¿Ya entraste a la clase de música? No, Guti ¡Oh! Vamos a darle premio a la clase de música Es que todavía hay cositas en este mapa, Guti ¿Verdad? Un poco Sí, bueno, a mí me falta O sea, soy nivel 16 Pero siento como que me faltaron cositas de destruir ¿O no? Ah, sí ¿Ya nos vamos a siguiente mapa? ¿O qué onda? No, sí faltan muchas cosas Digo, yo ya soy nivel 16 y medio Ah, ok A lo mejor A lo mejor sí te faltan No, ya vámonos, Guti Al otro mapa ¡Ah, perdón! El school bus School bus Ese te pide el nivel 16 Toma, toma Destrucción ¿Cómo llegarán a la escuela ahora? Los niños Los niños Pobrecitos ¿Cómo llegarán, Guti? Ah, es ahí Bueno Un mapa más, Guti Y nos vamos Claro que sí Claro que sí Oh, esto es un laberinto Ah, mira, quién sabe qué es allá A ver, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Guti? Nivel 18 Ah, nos piden mucho nivel ¿Y esto qué es? A lo mejor Mira De música Ah, es una tienda de música A ver, no me gustan las ventanas No, a mí tampoco Y no me gusta El tambor Y no me gustan las cosas estas Y esto tampoco Y esto tampoco Toma, 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 toma Toma, toma Plato, bada, boom Digo, bambum ¿Y esto? Sí, chiquita Vamos a dejar el mundo sin sus instrumentos musicales Triste trombón Ahí se lo retina Vamos Ah, subí de nivel Ya, tan rápido, Guti Ah, pero es que hay que estar en nivel 18 Sí, hay que subir Ah, se me desbloqueó el segundo piso de este edificio En el nivel 17 Sí, en el nivel 17 Es que como nos piden nivel 18 Como que tenemos que conseguir esto primero Oh No, no, no No sé Eh, 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 eh Así que Vamos a destruir esto Claro que sí Eso también Eso también Esto no se destruye, no ¿Qué me faltó aquí? Ahora Vámonos Ah, soy nivel I7 Ya me he podido ir arriba Lo siento Me dices cuando se acabe Esa música, Guti Vamos arriba Chicos ¿Esto qué es? ¿Trofeo? No arruines La atmósfera Un piano Qué loco Pues parece Parece que ya quitaron La música A ver Vamos a checar Chicos Así ya ¿Qué? Ahora es música acá Celestial Sí Ya me falta poquito Nivel 18 Chichea Chichea Ay no Ahí está Ahí está Los podemos destruir ¿Dónde estás, Guti? No sé Ven aquí afuera Voy, 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 voy Ven aquí afuera Ah, ahí está la policía A ver No le tengo miedo a los perros Yo tampoco No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo a la gana No No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Toma Sí Eh Eh Los gatitos ganan Gigi Claro Los gatitos son los triunfadores Claro que sí Claro que sí Gigi Bueno pues ya se desbloqueó otro mapa, Guti Entonces hasta aquí la vamos a dejar por lo pronto, chicos Yo, a mí me está gustando mucho este juego, ¿eh? Sí, está muy padre, la verdad Está muy padre Porque pues es de destrucción, ¿verdad? Entonces estamos destruyendo todo Así es ¿Dónde estás, Chiquitilina? Aquí estoy, aquí estoy Bueno, chicos, pues díganos en los comentarios si quieren que sigamos con los mapas y haciendo más destrucción, Guti, que nos digan Sí, claro que sí, por mientras los esperamos que dejen sus comentarios y nos acicalamos Así es, Guti, ¿tienes un saludito o no? Ah, sí, miren, vamos a enviar saluditos para Dylan Ajá Que cumple cinco años el día de hoy ¡Muchas felicidades! De parte de su prima Karen Garza ¡Felicidades para Dylan! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Dylan! ¡Felicidades, Dylan! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Cuídense los carabos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Y si tienen un sobrecito de comida para gatos, me lo pasan ¡Ay, sí, porque tenemos mucha hambre! Sí, tanta destrucción me dio hambre Sí, a mí también Bueno, ¡bye! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Los queremos mucho! ¡Suscríbete al canal!